Tú para mí eres la estrella Un corazón a todo color Vuela con tu fotón o vela Vuela, mujer fotón o vela Stop me a estrella invitada Víctima del desamor Sube al coche, reina de la noche Olvida tu mal humor Sube al coche, reina de la noche Iré a buscar, quiero encontrar Tengo los huesos desencajados El femur tengo muy dislocado Tengo el cuerpo muy mal Pero una gran vida social Bailando Me paso el día bailando Y los vecinos mientras tanto No paran de molestar Muevo la pierna, muevo el pie Muevo la tigre y el veronel Muevo la cabeza, muevo el esternón Muevo la cadera siempre que tengo canción Bebiendo Me paso el día bebiendo La costelera jacitando Tienda de soda y de luz ¿Sabes lo que pasa cuando dice que me quiere? Que si sabes lo que pasa cuando dice que me quiere No, Wajabe, no, Wajabe, no, Wajabe El pistolero ha llegado ya a la ciudad Se ha apodado el puerto Su profesión es matar En su cintura hay más balas Que todo un arsenal En su revólver más muescas Que en la barra del bar Es el más sucio y rápido En disparar Y yo sé que esta vez Sin duda viene a por mí Algo tendré que hacer Sí Acabaré con él Al de la calle al sol de poniente Hay tribus ocultas cerca del río Esperando que caiga la noche Hace falta valor Hace falta valor Ven a la escuela de calor Esa paloma sobrevuela el peligro Aprendió en una escuela de calor No des un paso, no des un mal paso Esto es una escuela de calor Y yo sé que esta vez Sin duda viene a por mí Algo tendré que hacer Sí Acabaré con él Sí Acabaré con él Oh, sí Oh, sí Gracias Chica